Vamos a hacer de manera rápida y sencilla estos muslitos al cajón que van a quedar increíbles con estas salsas de sierra nevada y con unos ingredientes muy básicos, así que vamos a por ello. En primer lugar hemos puesto a cocer en agua con sal nuestros muslitos de pollo para que queden luego bien hechos. Y ahora vamos con los ingredientes secos de nuestro rebozado. Hemos puesto en este bol harina de trigo normal, harina blanca, le vamos a añadir como media tacita de maicena, echaremos sal y ahora vamos con esta mezcla cajón impresionante de sierra nevada que le va a dar el toque especial a este pollo al cajón. Removemos bien y reservamos. Pasamos ahora a la parte líquida. Tenemos dos huevos fresquitos. Vamos a añadir una tacita de nata. Y le vamos a dar un toque picante con esta salsa de Carolina Reaper extra picante. Mirad, cinco guindillas. Vamos a ponerle muy poquito. Solo con ese toque va a ser suficiente. Y vamos a mezclar muy bien todo esto. Añadimos también un poquito de sal a esta mezcla. Removemos bien. Hemos cocinado el pollo. Lo hemos cocido, nada, de cuatro a cinco minutos. No queremos que se nos cocine muchísimo y se nos reseque. Solamente queremos que no se quede crudo, ¿vale? Porque luego, para que nos quede bien el rebozado, no queremos que se nos queme. Y queremos que quede la carne, el pollo, bien, bien esponjoso, bien rico, bien tierno, bien sabroso. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar nuestros muslos primeramente por la mezcla seca. Lo pasamos bien. Quitamos un poco el exceso. Y nos vamos a la parte líquida que hemos hecho. Y esto lo vamos a hacer un par de veces para que quede una costra crujiente y exquisita. Va a ser crunchy, crunchy. Aquí lo tenemos. Hemos puesto aceite a calentar y cuando esté bien calentito vamos a ir echando nuestros muslos de pollo. Es importante que el aceite cubra bien el pollo para que se haga uniformemente por todas partes. Ojalá pudierais oler este pollo al cajón. Vamos a ir sacando nuestras tajaditas de pollo cuando ya estén bien doradas. Mirad que pinta tiene. Lo sacamos a papel absorbente. Madre mía. Esto está crujiente, crujiente. Mirad que pasada. Los dejamos un poquito aquí y vamos a emplatar. Y aquí viene el momento de la verdad. Probar qué tal ha quedado nuestro pollo crujiente al cajón. Como veis hemos hecho una base de boniato frito. Unos chips de boniato súper ricos. Y vamos a ver cómo queda esto. Le vamos a echar un poquito de esta salsa de chipotle y piña. Que es un poquito menos picante. Pero le va a dar un toque súper bueno. Vamos a probar. Fijaos cómo está rebozado. Y el sabor brutal. Increíble. Cómo ha quedado el pollo. Súper tierno. Mira qué rico. Qué rico. Y la salsa está de 10. Bueno, pues os animamos a hacerlo. Habéis visto qué fácil es hacer este pollo frito al cajón con estas salsas de Sierra Nevada que están buenísimas. Os animamos a suscribiros como siempre. Suscribiros al canal. Tenemos un montón de recetazas. Y dadle a la campanita para que os avisen de esas nuevas que vamos sacando continuamente. Venga, anda, hacednos el favor. Hasta luego.